Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC Es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe Que en total cubren una superficie de casi 21 millones de kilómetros cuadrados Y concentran aproximadamente 8,5% de la población mundial Este año 2016 se realizará en la ciudad de Quito, Ecuador La cuarta cumbre de la CELAC En la que República Dominicana recibirá la presidencia pro-témpore del bloque regional ¿Desde cuándo empieza el evento y quiénes asistirán? La cumbre se desarrollará desde el 27 al 29 de febrero El encuentro reunirá a los jefes de estado y cancilleres de los 33 países miembros Estos países son Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba República Dominicana Dominica Ecuador El Salvador Grenada Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Santa Lucía San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Surinam Sinidad y Tobago Uruguay Y la República Bolivariana de Venezuela ¿Cuáles son los temas a tratar? Los representantes de los países que integran el bloque regional Evaluarán temas como la erradicación de la pobreza La reducción de la desigualdad Así como otros temas Educación Ciencia y tecnología Lucha contra el cambio climático Y el financiamiento para el desarrollo ¿Qué se espera de esta cumbre? Se esperan debatir los grandes problemas que enfrenta la región latinoamericana Y caribeña En aras de avanzar hacia la erradicación de la pobreza Buscar vías para que la concertación política sea cada vez mayor Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV digital mágica La voz poder de las comunidades 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 La voz poder de las comunidades